Buenas amigo, otro día más de buenos datos, aquí te orientamos de forma gratuita, en los animalitos que tienen más posibilidad de salir hoy, estos datos son válidos para Venezuela y ahora para República Dominicana. Síguenos y entérate día a día de los datos más calientes de KJ el número 1. Ahora estos datos también son válidos para el sorteo de loto activo, que se realiza para los amigos del bello país de República Dominicana, pendientes. Aquí te dejamos hoy, los animalitos que escogió el sultán KJ, para que los juegues y te ganes un dinero extra, recuerda los 3 más fijos del día se los damos hoy o a los afiliados a mis planes semanales. Y también un parley de regalo de 5 logros conformado. Como siempre el especial, el que más recomienda jugar KJ, para hoy.